que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro videito más ahora vamos a hacer un vídeo acerca de la roland spds x la versión pasada no es la pro como pueden ver voy a decirles cómo pueden cambiar la velocidad de su loop o secuencia aquí en la roland spds x para que se queden en este vídeo y no se vayan otra cosita que les encargo mis amigos de poca m hay por favor denle like a los vídeos eso me ayuda bastante para que el algoritmo de youtube nos siga recomendando denle like comenten los vídeos compartan los y por supuesto gracias por este permitirme llevar y compartir pues lo poquito que sé yo siempre digo que no soy un experto en la materia pero comparto lo poco que sé entonces en esta ocasión pues voy a compartirles esto que aprendí hace algunos tiempos y pues quiero compartírselos a todos ustedes así es que like compartan y por supuesto si quieren ordenar mis samples para la roland spds x esta máquina les voy a dejar mi whatsapp para que me manden mensaje y yo se los mando ya sea por correo físico en una memoria solamente en el área de eeuu y así son otros países pues ya lo puedo mandar por correo electrónico así es que para los que quieran comprar los samples este equipo pueden ver mi whatsapp me pueden mandar mensaje usualmente no doy consultas de tutoriales por mensaje o por teléfono porque todos los tutoriales pues los tengo aquí en mi canal así es que para que no se desesperen si no contesto pues vengan a mi canal y aquí tengo todos los tutoriales donde les comparto lo poco que sé pero ya para lo que es negocio y todo ese rollo pues ya aquí me pueden contactar para comprar los samples para la roland spds x muchos me preguntan si que no saben de repente instalarlos entonces usualmente cuando les llega la memoria usb este yo me avisan y yo les mando un tutorial de cómo se instalan los samples para la roland spds x pero en este vídeo voy a decirles cómo cambiar el bueno la velocidad o el tempo en un loop rápido sencillo muy fácil de hacer para que ustedes lo hagan también así es que quédense en este vídeo no se vayan bueno pues lo que tienen que hacer para empezar este a seleccionar el loop o la secuencia por ejemplo yo voy a seleccionar esta secuencia aquí y al apago entonces lo que van a hacer para que esa secuencia este cuadro que seleccionar ustedes aquí este pad este cambio de velocidad vamos a irnos a donde dice menú y se ve bien ahí menú a ver que se mire clarito menú después de ahí vamos a irnos a esto que dice pad en esta opción que está aquí lo va a hacer con estas lechitas le cambiamos aquí donde dice para no se alcanza a ver quiero que se vea bien donde dice pad ok después vamos a presionar enter y como pueden ver pues ya se seleccionó esta opción aquí nos vamos a ir hasta abajo donde dice tempo sync hasta esta parte hasta esta opción ok está en off con estas manecillas vamos a irnos hacia abajo aquí y vamos a tener que seleccionar off que se esté en on con este botón a pecho ramos y se puso en on ok entonces después de ahí pues ya nos salimos salimos del menú después de ahí donde pueden ver aquí está la opción de tempo ahí aparece a 120 porque se sincronizó la secuencia a 120 no quiere decir que bajo de velocidad sino que se sincronizó con esa con ese tempo o esa velocidad lo que hacen le pegan y con este botón por aquí ya le pueden dar más rápido menos rápido y así sucesivamente le cambian de velocidad a su secuencia ok vamos a parar y de esa manera ustedes pueden cambiar la velocidad o tempo de su loop en su máquina seleccionando el cuadrito y yendo a las opciones que les dije de cada pad entonces gracias por ver este vídeo no olviden ordenar mis samples que están voy a aparecer bueno aquí el número de teléfono número de whatsapp para que manden mensaje solamente recibo mensajes primero porque cuando me hablan a veces estoy trabajando y no contesto entonces prefiero que me manden un mensaje y ya sé de qué se trata ok entonces ordenen mis samples para su roland s pdc x y por supuesto denle like compartan que más así pues como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye